¡Buen juego amigos! Yo soy Seikan y esto es Dragon Ball Xenoverse. Voy a decirle Xenoverse. Hay gente que le dice Xenoverse, pero yo le diré Xenoverse. En el episodio de hoy veremos cómo obtener la habilidad de resplandor final de Vegeta. Lo que tienes que hacer es que Vegeta sea tu maestro, vean la dificultad de conseguirla. Y aquí está, destello final, perdón, no resplandor final. Y que, bueno, me parece que es cuestión de la traducción, ¿no? Pero bueno. Esta será la tercera habilidad que te dé después del Galen Koi y otra habilidad que no recuerdo. Es muy difícil, muy, 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 muy difícil. No la he logrado completar. Espero que esta vez sea la buena. Ya el tema de animarme a grabar y todo eso. Quizá me dé la esperanza para poder triunfar en este camino. ¡Ay, ojalá y me salga! ¡Ay, mijito, ya pusiste ese juego de los personajes de los pelos parados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, suéltame! No es que ya no lo he tocado. ¡Vamos! Usualmente el Vegeta en fase... Este Vegeta no se me da problema. Y ahora se me está complicando muchísimo. ¡Y no lo voy a permitir, Vegeta! ¡Sí, mira, que aprendí, que aprendí, que aprendí! ¡Uy, se quitó! ¡Vamos, vamos! Voy a esquivar. Así, pues te lo regreso. ¡Vamos, cargamos! Me gusta el Big Bang Attack porque es fácil, es bueno para repeler los ataques. ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, recivamos! ¡Vamos, Big Bang Attack! Y cargamos. Con esta habilidad de carga máxima podemos cargar el Ki en lo que se recupera. Lo cual está súper bien. ¡Oh, no, 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 no! ¡U, se convierte en Super Saiyan 2! Y aquí viene la parte complicada. Porque, vean, la barra al empezar... Me la cambio como si fuera un personaje nuevo. ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene una barra completamente nueva. Pero... No solo eso... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vamos! No nos dejemos Resuperarse Es una barra doble de vida Vamos, vamos 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 No cortemos el combo Ahorita se está saliendo tan bien Todo el tema Vamos Vamos Curamos Vamos, Super Saiyan Me cortó las esperanzas No puedo recuperarme Porque no tengo Curamos Perfecto Super Saiyan Y lo enchufamos Galico Digo Bing Bang Attack Que chingos más poderoso Vamos, vamos Nos esquiva todo Nos esquiva todo No todo, no todo Venga Bing Bang Attack Bing Bang Attack Perfecto Lo mandamos Cargamos Lo tenemos Cuidado Perfecto Eso no, no importa No importa, no importa Se lo come Se lo come Se lo come Se lo come Venga, antes de perder energía Perdemos el Super Saiyan No No puede jugar No puede jugar Venga Perfecto Super Saiyan Viene por nosotros Uh, acabé 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 No me la dio No me la dio No me la dio No, si me la dio Woo 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 Por fin 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 Acabaré con todos Obtuve un logro Y no me la dio 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 Bien hecho Esto es Gohan 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 Y todo es muy Muy, muy, muy Distinto Hay un Vegetto Venga Venga Cargamos No me la dio No me la dio No me la dio No me la dio ¿Claro? Si no, ¿para qué tengo esa habilidad? ¿Por qué pague tanto dinero por ella? Y respondo, Simaxe Oh, Dios ¿Está donde está? Venga Oh, sale una Z Pero increíble cuando Cuando me disparo Vean, 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 vean Oh Me encanta el destello final Se llama destello final Porque técnicamente Es lo último que ves Cuando Seikan te enchufa Oh, Dios No Vamos Así Muere Me encanta, me encanta Me encanta esta habilidad Valió la pena Tantas veces que perdí el combate Contra Vegeta Este lo perdí demasiado Ya estaba resignado Vamos, vamos Levántate, levántate Vamos, vamos Levántate, levántate ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Dónde vas? Bye Escaparos Dale Uy, casi pierdo la transformación Pierdo la transformación Espero que no pase el tiempo Aunque estén cargando Y todo eso, ¿no? Vamos, vamos Vamos, vamos Vayan por él Busquen al Android 17 Vamos 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 Tengo que subirme mi habilidad De kill Vamos Vamos Hay movida Z Vábalo, vábalo, vábalo Carga Vamos Tengo que subirme el kill Ya no falta mucho para tener 5 de kill Vamos Vamos Perfecto. ¡Vamos! ¡Hombre de diecisiete! ¡Por favor, tu suerte! ¡Por favor, por favor! Ahí. ¡Cergamos! Se va a ir también. ¡Se va, se va! ¡Vamos por él, vamos por él! No hay que dejarlo, no hay que dejarlo. ¿Dónde está la salida? Ya la vi, ya la vi. ¡Vámonos! Vamos a cargar un poco, simplemente para llegar con el Super Saiyan a repartir todo lo que nos queda. ¡Vamos! ¡Vamos! La verdad es que me encanta el destello final. Es una habilidad super poderosa que había ocupado con Vegetta 54 que me dieron por... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! Chicolo no vino con nosotros ya. Hermanitos, los hermanitos se procesen. ¡Venga, la Z! ¡No! Y está genial porque si enchufa el ataque... ¡Esto! Y los manda a volar, lo cual hace que me dé tiempo de cargar. Vamos a... ¡Vamos! ¿En serio? ¿Quieres poder hacerlo? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Y restaurante al final! ¡Vamos! 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 ¡Destruzo la tierra! ¡Destruzo la tierra! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? ¡Vamos! Vaya Vamos Vamos Le enchufo ahí Pásame, pásame Pásame la guitarra del camino El hermano se enoja El hermano se enoja Vamos Vamos Nos soltamos, nos soltamos Venga 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 Se muere Goku Se muere Goku Cargamos Suficiente energía Super Saiyan Venga 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 Tiene la fuerza Venga Morimos, morimos. Nos destrozó de una manera que no es normal. Vegeta, muchas gracias por tu técnica. Entenar una vez más, quizá más tarde. Bueno, amigos, con la técnica de Vegeta que nos dio, nos despedimos. Si les gusta, den like, comenten, compártanlo con sus amigos. No olviden difundir el secreto para tener el resplandor final. Y adiós.